Mi nombre es Omar Campos, y aquí interrumpiendo los muchachos, les voy a robar dos melodías, a ver si no me corren por ahí. Sí, este, son de dice así. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién me muero por vos? Tú sabes que ando llorando. ¿Quién dice que ando llorando? 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 Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Los ojos sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando me tuve abrazada juntito de aquel mamá Sentiste que te va a instaurar Ya luego te perdidaba y siempre pensaste estar llorando Aquí andas cantando que vienes por mí Aquí andas cantando que vienes por mí Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Los ojos sin rumbo que el viento arrastró Por ahí que esta bonita melodía para todos ustedes Con mucho cariño, mucho gusto aquí en Compañeros de los Muchachos Mi nombre es Omar Campos, perdón para el señor Servile Vamos a enviarles algo del señor Carlos y José esto de los años 80 Por allá Y otro aplauso para nuestro 5 de mayo, hombre Gracias, muy amable Eso nos dice aquí con los compas